Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero Líder TV. Soy Nnedi Ávila y es un placer poderlo saludar en esta nueva emisión de hoy martes 26 de julio. Los invito a conocer la información más precisa y oportuna del acontecer local, estatal, nacional e internacional. Iniciando en el ámbito local, con la información de mi compañero Víctor Quintero, intensifican acciones para evitar que el sarampión pueda llegar a México. Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, comentó que se están supervisando la llegada de vuelos internacionales. Además, recomienda a quienes vayan a salir del país que se vacunen de nueva cuenta y evitar riesgos de contagios. Nuevo Laredo ha sido un municipio que alcanzó esquemas de 100% en vacunación. Esto ha permitido que no se presente ningún caso trabajando durante todo el año con cercos de protección, que consisten en que si se detecta algún síntoma como calentura y ronchas, se les hace un estudio para confirmar o descartar la enfermedad. Gutiérrez Serrano señaló que lo más importante es realizar vigilancia en los aeropuertos por la llegada de posibles casos de cólera y dengue que vengan del extranjero. Siendo México un país que establece esquemas de protección hasta un 98% para sus habitantes, teniendo por lo menos un contacto con esta vacuna. Siguiendo ahora con la información de Erika Morales, con una inversión de casi 3 millones de pesos, fueron puestos a servicio de la comunidad 6 camiones urbanos modelo 2011 de las rutas Mirador y Viveros, quienes son parte de la renovación que solicita el gobierno del estado a los concesionarios. Ramiro Ramos Salinas, subsecretario de Transporte Público, explicó que cada camión tiene un valor de casi 600 mil pesos, por lo que son unidades de reciente modelo. Ramos Salinas expresó que estas rutas Mirador y Viveros ayudará a que exista un transporte más cómodo, no contaminar el medio ambiente, al igual contar con una imagen urbana. Y bueno, para estar en contacto con nosotros, nos puede llamar a la línea Líder, el número es el 711-2222, y también nos puede encontrar en las redes sociales, en Facebook ya superamos la cantidad máxima de amigos que se pueden tener, ya llegamos a los 5 mil, en Twitter nos puede seguir en el usuario de Líder-BajoWeb. Continuando ahora con la información de Perla Martínez, posiblemente en el mes de septiembre se lanzará la convocatoria para el programa de becas municipales 2011-2012, así lo aseguró Jaime Mendoza Vega, director de Educación, Ciencia y Tecnología. Explicó que los estudiantes que ya tienen una beca deberán presentar su boleta de calificaciones final, pues si muestra que es una calificación aprobatoria, van a poder continuar con su apoyo. Comentó que próximamente se reunirá con los representantes del Departamento Regional de la Educación, ya que la intención es trabajar en un mismo sentido, es decir, con becas municipales y estatales. Por otra parte, el director de Educación, Ciencia y Tecnología comentó que todavía faltan por entregar 1.500 becas, por lo que dijo que posiblemente este miércoles se realiza un último evento en el centro cívico de la ciudad. Con la información ahora de Perla Martínez, por golpe de calor se atienden alrededor de 5 casos por semana, con mayor incidencia trabajadores que están expuestos a los rayos del sol, reveló Alicia Castro, directora de la Unidad de Medicina Familiar número 78 del IMSS. Dijo que las altas temperaturas ocasionan este tipo de consultas, sobre todo en el área de urgencia. Comentó que es por ello que el Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda a la población a protegerse de los efectos del sol en esta temporada, sobre todo, para evitar que la temperatura del cuerpo llegue a verse afectada por el golpe de calor, el cual sucede cuando la temperatura corporal rebasa los 40 grados centígrados. Explicó que el golpe de calor genera una disminución de la presión arterial, situación que compromete seriamente la vida de la persona. Debido a esto, la doctora exhorta a las personas a hidratarse adecuadamente, consumiendo líquidos y bebidas hidratantes, de preferencia de 2 a 3 litros de agua natural, así como también vigilar a niños y adultos mayores, ya que son los grupos con mayor vulnerabilidad. Pasando ahora a la información estatal, el gobierno de Tamaulipas autorizó la ampliación hasta el 15 de agosto del periodo de atención en Ventanillas para proyectos forestales, con lo que se pretende otorgar apoyos para el fortalecimiento de infraestructura y capacidad de producción, así como la comercialización de productos forestales. El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Jorge Alberto Reyes Moreno, informó que los proyectos se apoyarán de manera individual hasta por un monto de 50 mil pesos y grupales hasta por 150 mil pesos. El secretario destacó el interés que hacia el sector forestal tiene el mandatario estatal quien ha dirigido instrucciones a la SDR de lograr un equilibrio entre el aprovechamiento económico de estos recursos y la protección fomentando las actividades económicas para apoyar a las personas que viven en áreas forestales que pueden ser aprovechadas. Los proyectos a apoyar son los relacionados con cadenas productivas como el carbón, el chile piquín, palma cambiador y orégano, entre otras, cuyos requisitos son mínimos y se pueden consultar en la página de internet de la Secretaría de Desarrollo Rural, www.campotamaulipas.gov.mx En otro tipo de información, a mes y medio de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente pusiera en marcha los centros de producción y autoempleo, bloqueras comunitarias, son más de 2.500 las familias beneficiadas con este programa. El éxito que ha logrado este proyecto desde su inicio se debe a que de manera integral se han conformado equipos de trabajo para la autoproducción de 100.000 tabiques que representan paquetes de 400 piezas para cada familia. A la fecha, son seis centros los que se han instalado en los municipios de El Mante, Nuevo Laredo, Altamira, Madero y Victoria. En este último se instalaron dos centros, quedando solo pendientes para su inauguración, los que se pondrán en marcha en Matamoros, Reynosa y Tampico. El director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, Roberto Danwin Marroquín, explicó que cada familia tiene la oportunidad de producir hasta 1.200 bloques de concreto en tres etapas y para ello deben acudir a la delegación del Itabú más cercano a su domicilio, inscribirse en el programa y posteriormente asistir con un grupo no mayor de cuatro personas, mismas que apoyarán en la fabricación de su material. En el acontecer nacional, México, Estados Unidos y Canadá firmaron un memorándum de entendimiento que permitirá un intercambio más ágil de información en materia de bienes robados, especialmente autos y brotes epidémicos. Tras la firma del documento, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, explicó que tanto la de seguridad pública como la de salud tendrán que hacer su propia labor para tener ese intercambio de datos y poder compartirla con las otras naciones. Cada entidad tendrá además que ir definiendo los accesos o la información disponible para poder ser compartida. Vega Casillas indicó que esta firma es una manifestación de la disposición y buena voluntad que se requiere para avanzar juntos como región hacia mejores estructuras de gobierno. En otras noticias, el presidente Felipe Calderón destacó que en apoyo a las madres trabajadoras se han creado casi 9.300 estancias infantiles en todo el país y confió en que la Cámara de Diputados apoyará para que ese número ascienda a 10.000. En el evento, 800.000 niños beneficiados en las estancias infantiles recordó que al iniciar su administración se propuso que medio millón de infantes se incorporaran a esos centros, pero ya se ha alcanzado ese número y se han sumado otros 300.000, a lo que él espera sumar más esfuerzos y beneficiar a más niños. El mandatario aseveró que está al frente de un gobierno humanista comprometido con apoyar el esfuerzo de los trabajadores y forjarle un mejor destino a sus hijos. En la información internacional, el Departamento de Salud Pública de Illinois, en Estados Unidos, vinculó 17 casos de salmonella registrados este año en Chicago y otras ciudades del estado con papayas provenientes de México. La agencia indicó en un comunicado que ocho personas fueron hospitalizadas. Los casos integraron un brote que infestó a 97 personas en 23 estados entre el 1 y el 18 de julio de este año, sin que se registraran muertes afortunadamente. Las papayas contaminadas pertenecían a diferentes marcas mexicanas de los estados de Chiapas, Yucatán y San Luis Potosí y que fueron distribuidas en Estados Unidos y Canadá antes del 23 de julio pasado. Las autoridades recomiendan a quienes hayan adquirido papayas las envuelvan en plástico y arrojen a la basura para así poder evitar casos más graves. Pero bueno, ahora vamos a la sección del clima con mi compañero Damián Aviña, quien se encuentra al otro lado del estudio. Adelante, Damián. Buen día. Gracias, Nadia. Bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Ya es 26 de julio. Iniciamos la temperatura para ambos laredos, la máxima se espera de 42 grados centígrados, una mínima de 26 grados centígrados. Estos valores oscilarán de 108 a 79 grados en la escala Fahrenheit. Para hoy se espera un cielo parcialmente nublado durante todo el día. Esta es la información meteorológica. Nadia, regresamos contigo. Gracias, Damián, por toda tu información. Antes de continuar, les recuerdo que hoy a las 3 de la tarde no se pierda el programa Encuentros con la conducción del diácono Jesús Tijerina y a las 5 de la tarde el programa Mujeres con una servidora. Este y el resto de nuestros programas los podrá ver a través de nuestro canal en UStream, el cual es Líder Informativo TV, o bien a través de nuestro portal www.líderinformativo.com. De igual manera, en esa página puede encontrar el resto de la programación que tenemos preparado para usted en esta semana. Ahora vamos a conocer la información deportiva con Alma Blanco. Gracias, Nadia. Te saludo con muchísimo gusto el día de hoy, así como a todos aquellos que nos siguen a través de Líder TV. El día de hoy, esta es la información en los deportes. De acuerdo con la página oficial de la red social de Facebook del equipo de toros de Nuevo Laredo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, ya cuentan con su primer refuerzo para la temporada 2011-2012. Será nada más y nada menos que Brody Angel Manjares. Él es oriundo de la ciudad de Redding, California y pertenecía al equipo de los Tigers de Suiza. Durante estos días estará proporcionando más información del resto de los jugadores que estarán conformando la quinteta fronteriza. Así lo manifestó Denise Hernández, directora operativa del club, quien también mencionó que para todas aquellas personas que deseen formar parte del grupo de animación de los toros de Nuevo Laredo estén muy al pendiente porque habrá un segundo casting. En la información internacional, salvan la temporada de la NFL. Por fin, después de 135 días de un paro laboral en la NFL, este paro ha llegado a su fin. Los jugadores de la NFL aprobaron un convenio laboral tentativo y pusieron fin a un conflicto de cuatro meses y medio que hacía peligrar la temporada del fútbol estadounidense. En el anuncio hecho frente a la Asociación de Jugadores de la NFL, se informó que la Junta Ejecutiva del Sindicato y los delegados de los 32 equipos votaron unánimemente a favor del acuerdo. Según el calendario para reiniciar actividades en la NFL, hoy mismo comenzarán los canjes y las negociaciones de traspaso. Esta es toda la información deportiva, Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias, Alma, por tu información. Hasta que hemos llegado con las noticias del día de hoy, soy Nadia Ávila y espero que tenga un excelente día. Los espero mañana con la información más precisa y oportuna. Hasta la próxima.